Bueno, Fabián Acevedo nos va a contar de un hecho ocurrido hace algunos instantes, una persecución en pleno centro de Santiago. Fabián. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con sus calles en cuarentena cuando se produce este procedimiento policial a raíz de un robo que habían efectuado estos delincuentes. Todo comienza en una estación de servicios ubicada ahí en Loreto con Santa María. La policía, fíjense, una persona que estaba estacionada, estaba conversando con un amigo, se da cuenta de que delincuentes le estaban abriendo su vehículo y le estaban robando una mochila. Una vez que se dan a la fuga y que se percata además de este mismo delito, es que, dice, lejos de observar como los delincuentes ya escapaban con lo que era su botín, lo que él hizo fue seguirlos por varias cuadras y posteriormente incluso algunas avenidas, hasta que se encontró, dice, sorpresivamente con detectives de la policía de investigaciones. Los mismos que ustedes van a ver en imágenes, dando cuenta de que una vez que él toma contacto con la policía, en este caso con detectives que son de la brigada criminal de Wynn, que estaban haciendo otro tipo de diligencias, es que ellos se suman a esta persecución y les había señalado de que había sufrido entonces este robo y posteriormente ya estos delincuentes acorralados llegan hasta Bandera con Santo Domingo. Ya es cuando una cámara de seguridad capta el momento exacto cuando decían dejar el vehículo que aparentemente tenía en cargo por robo. Eso se está hasta ahora diligenciando por la misma policía de investigaciones. Bajan cuatro delincuentes a pie, comienzan a darse a la fuga y de inmediato ya hay dos de los policías que logran dar alcance con también dos de estos sujetos, ambos mayores de edad. Uno incluso que fue reducido en el momento exacto cuando había bajado ya del mismo vehículo con el que huían y otro con una cuadra de diferencia. Hay dos sujetos que hasta ahora están prófugos, autores de este delito que es un hurto al interior de una misma bencinera, pero dice hoy día esta víctima daba gracias. Dice que en realidad si hubiese esperado algunos minutos más, si es que él hubiese tomado otra determinación, pese a que fue arriesgado. En realidad lo que hizo de seguir en todo momento y tener a la vista a estos delincuentes es que hubiese perdido, dice, todas sus herramientas de trabajo. Nacionar dice sorpresivo porque además se dio la instancia de encontrarse justo con la policía de investigaciones quienes terminan deteniendo a dos de estos sujetos quienes fueron trasladados de inmediato hasta un cuartel policial. Hay un amplio operativo para detener a otros dos prófugos quienes estarían vinculados. Al menos se trataría de una agrupación delictual ya dedicada justamente al robo de accesorios y también a esta modalidad de robos expresa al interior de las mismas bencineras. Tenemos declaraciones justamente de la víctima que estaba en el lugar porque este procedimiento se da justamente con él. Él entrega todos los detalles y también logra reconocer a quienes fueron los autores de este delito. ¿Cómo ocurre este robo y posteriormente cómo se da este mismo procedimiento policial? Cuando él toma contacto con la policía y logra dar alcance entonces a estos delincuentes ocasionándose esta persecución por las calles del centro de Santiago. Y llegan dos tipos de un aspecto que uno identifica ya porque se identifican a la ley o estos tipos, uno empieza a hablar inmediatamente, nos llama la atención, estamos muy atentos. Y le damos las explicaciones claras de dónde ellos querían ir e insisten en la consulta. Entonces yo le digo, oye viejo, algo pasa, atento. Y miro a mi alrededor y de manera muy sigilosa por el lado opuesto de mi vehículo sacan todas mis cosas. Al lado hay una camioneta blanca y me dicen, ¿qué te pasa? Me robaron. Y bueno, la suerte que está de investigación ahí, hizo la pega y no lo soltaron y los pillaron. Gracias a Dios no pasó nada más. Esto se inicia en el servicio centro Chiel que está en Loreto, Santa María, donde la víctima es abordada por cuatro individuos quienes proceden a sustraerle una mochila con su enceles personal interior. Inicialmente la víctima los sigue con su vehículo particular. Se cruza con un vehículo de la brigada de investigación criminal de Guín a quien le solicita ayuda. Y en ese momento se inicia una persecución por las diferentes arterias de Santiago Centro, la que finaliza acá en Bandera, donde los individuos al verse acorralados, detienen el vehículo, se bajan y inician la huida a pie, siendo dos de ellos detenidos en el acto. Bien, esto acaba de...